a ver me quedé en que en la pelea del deco con el que pelear con él con el llegar aquí y chica de que terminar medio muerto y el deco este pero me acuerdo que pelearon la neta en el campo de copias de sus brazos en sí lo vi en sí lo vi cuántos sabemos a ver están después al final de la temporada 6 según si no está no la vista esa no la vi pero no me acuerdo si es así es que te digo y aparte la animación está bien la neta la animación está bien esto está la otra vez con un compa el chef citó de como que les que les vale madres les vale más de animación está horrible es esta pelea lo que se estrenan la animación está o había habido animes como el pinche de chan chinas o man el pinche vemos de que ves animación dices a la madre esa madre parece película que pedo están locos parece película pinche está el pinche este no sé güey te hipnotiza la pinche animación tan perfecta y luego ves esta cosa güey y dices no mames eso que cuando son de común de donde se le ve la cara como de pacman aquí no es que es eso me supone que es él supone que es la pelea de los principales y la animación es así de que no mames tiene mejor animación el pinche tan giro corriendo en el pinche parque voy a la niña no voy a ver no voy a no no vale la pena la verdad sabe supone que es la pela pelea güey ya ni one pig o hasta one pig se pasó de ñonga con su pelea de luffy güey y a la chingada y luego ve este pedo güey y además le tiembla el ojo y su cara de pacman acá la ñonga güey y la wey no mames y digo como que mira se ve bien raro güey como que dices no mames porque güey o sea si no mames no mames tan chingón porque no mames manchito güey la neta y la neta si dije ah ya no va güey la dejé de ver la verdad la dejé de ver ojalá y ya le chingadas la temporada 6 no la vi entonces vamos a ver en el hashtag pinche resumen amén está bien cagada esa madre en la anterior temporada se venía la guerra entre héroes y villanos todo después de que él llegara aquí al vino terminará su proceso evolutivo con el doctor para una vez que termine dicha dicha evolución generar caos en todo el país haciendo que la gente pierda la fe en los héroes para luego ellos tomar el control pero como también te conté en la anterior temporada está mejor la animación del yao y que acabamos de ver la mejor animación de jinx y eso que ni está animado la mejor animación del yao y de jinx y eso que ni animado está infiltrado sacando información de los villanos y gracias a él sabiendo que llegar aquí no está presente los héroes se adelantaron para atacar a los villanos en un plan que constaba de dos partes por un lado un grupo de héroes iría a arrestar al doctor al hospital mientras que por otro lado el segundo grupo de héroes irían a arrestar a todos los miembros del frente de liberación paranormal en su base secreta y la cosa se fue real carajo por un lado en el hospital el doctor que atraparon resultó no ser el verdadero doctor sino que esta era una copia que estaba respaldado por un montón de gnomus pero si al final encontraron al verdadero doctor gracias a mirko la wefu coneja de tremendas piernas que lo encontró en el sótano del hospital donde el doctor tenía a shigaraki como si fuera un saiyajin lamentablemente en el proceso perdió un brazo y casi pierde una de sus piernas por culpa de los gnomus meh detalles pero el tema es que según el doctor llegará que está en un estado de coma y la única forma de reanimarlo es con una descarga eléctrica que se le daba estando dentro del recipiente pero como lo sacaron y desconectaron técnicamente está en estado vegetal así que arrestaron que se les hace guapo como que no como que se te hace bien pendejo como que también falta que no lo podemos shippear porque está bien culero la verdad está bien culero en todo lo shippable hagan uno, hagan, 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 denle un glow up, denle un glow up y hagan chingas se hace bien viral ese pedo se le dieron al doctor, encontraron a shigaraki hecho un fiambre y prácticamente completaron el objetivo de la misión si no fuera porque un pelotudo vio una máquina que todavía funcionaba y dijo oh, voy a hacerla explotar y boom la, la hizo explotar que esperaban que la máquina al hacer cortocircuito despertara a shigaraki jajaja pero vos sos si dios mal que haces shigaraki al despertar no entendía nada mató al tonto maneste, le robó la capa se encontró unas balas eliminadoras de dones que se las guardó en el culo, no sé tocó el piso y sin moverse del lugar al tener sus dones potenciados fue capaz de deteriorar media ciudad en cuestión de segundos ¿qué? ah, sin mencionar también que dio la orden a maquia que le da radio de que vaya a buscarlo y como maquia solo acepta órdenes del jefe y ahora shigaraki es el jefe este se levantó de la base del frente de liberación paranormal para ir a buscarlo que por cierto en esa mansión hola dium no se agotaría con sexo estamos viendo la temporada 6 de eh, se buscó una... todo era un caos caos reveló que era un espía y asesinó a Twice luego casi muere enfrentando a... Twice, Twice las de... la de... un mamá mai un mamá... esa ni canta ¿cuál canta la de Twice? Twice las de... Twice las de... este... money 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 eso tampoco, ¿verdad? no, no sé no sé cómo canta Twice quien parece conocer su pasado pero fue salvado por el estudiante con cabeza de pájaro todos los héroes estaban a las piñas con los villanos, llovían culos gigantes, molían héroes, villanos también, es una locura hasta que maquia empezó a moverse y como era tan grande y fuerte al punto de que ni la culona gigante era capaz de detenerlo todos los héroes estaban intentando, pues, detenerlo y los estudiantes liderados por Momo intentaron dormirlo con anestesia que después de varios intentos fallidos finalmente consiguieron que se tragara un poquito de la anestesia pero ni así lo durmieron sino que este cambio de forma dejó malheridos a la mayoría de héroes y se fue rumbo a Shigaraki con el resto de la liga de villanos a su espalda y un hacker que Davi había secuestrado para hacer una mini travesura después de la villana que más adelante les voy a contar el tema es que Shigaraki ya despertó y está muy enojado porque lo despertaron de su siesta de 4 meses antes de que pasaran los 4 meses pa, así que duerme el hijo de su hermana, ¿no? el tema es que ni bien despertó, mientras esperaba que llegara maquia, fue a buscar a Deku para robarle el One for All ah, porque no te conté resulta que la siesta de 4 meses no era solo para potenciar su don de deteriorar cosas o sea, sí, pero aparte, era también para adaptar su cuerpo a los nuevos poderes que Alfor One le había dado como emanar ondas electromagnéticas, regeneración instantá... o sea, es como un Deku malo, literal es como un Deku malo, es un vato que tiene un chino de poderes es decir, literal, un Deku al revés así como Goku vs Goku Black distancia, sin mencionar también de que ahora tiene superfuerza y no porque sea un don de superfuerza sino que modificaron su cuerpo genéticamente para que tenga la fuerza del mismo Nomu que enfrentó All Might en la primera temporada sin mencionar también de que All for One le dio el All for One o sea, el don de robar poderes y al igual que el One for All, ahora anda medio esquizofrénico viendo a su maestro quien le pide que robe el One for All porque está encaprichado en conseguirlo ya que de todos los dones es el único que no pudo robar es lo mismo que Izuku con los antecesores del One for All pero en versión mala y como iba atrás de Deku, no vio todo los héroes alteraron y saltaron a defenderlo entre ellos estaba el número uno en Deivor el profesor del prota, Aizawa la waifu dragona, gran torino la rubia tóxica que no quiere que lastimen a su brocolito más tarde también llegó el choco y estaban todos ahí para enfrentar a un solo hombre que más que hombre, parecía un monstruo porque a Shigaraki, a Aizawa le inhabilitó los dones con el suyo pero ni así consiguieron retenerlo porque los rezo papeaba todos usando su fuerza bruta sin importar cuánto lo lastimaran hasta que entre medio de toda la pelea por estar tan lastimado se decidió a matar a Aizawa para poder usar sus dones nuevamente y regenerarse para eso casi mata a gran torino le atravesó la mano a la waifu dragona que intentaba retenerlo para dispararle una bala eliminadora de dones a Aizawa y ni Izuku usando el 100% del One for All fue capaz de detenerlo porque Shigaraki le llegó a disparar una a la pierna pero el profesor es más de los que se cortó la pata antes de que la bala le hiciera efecto por lo que Shigaraki terminó rasgándole la cara dejándolo casi el pacman, el momento pacman se cortó la pata antes de que la bala le hiciera efecto por lo que Shigaraki terminó rasgándole la cara dejándolo casi ciego y ahora sí ya Izuku es que qué es eso güey se ve bien cagado güey nada güey se ve bien cagado ni en serio no puedes tomar en serio güey la cara Aizawa no puede hacer mucho que digamos pero eso no terminó siendo una gran desventaja para los héroes porque al estar mal herido y no tener su cuerpo mejorado al 100% no era capaz de utilizar todo su poder sin colapsar o sea, le pasa lo mismo que le pasaba a Deku cuando usaba el One for All al 100% antes y es que su cuerpo no lo aguanta y entre los héroes aprovecharon eso para contraatacar en un movimiento combinado para que Endeavor termine incinerándolo pero ni así lo pudieron matar ¿pero de qué está hecho este tipo de nederita que soporta el fuego? encima mientras lo estaban quemando este ve una ilusión de como Alfor One le extiende la mano y al tomarla Alfor One termina tomando el control de su cuerpo ¿que qué? ok, te explico porque veo que estás un poquito que pedo wey, quedó como el... esto confundido la MP3 quedó color MP3 wey, que pedo igual que yo resulta que como te dije hace rato llegar aquí viene viendo a Alfor One pidiéndole que el robe el One for All bueno, resulta que un don al ser transferido el nuevo poseedor del mismo es capaz de ver y hablar con los anteriores poseedores de este gracias a los objetivos que tenían para dicho don en el caso de One for All es detener a Alfor One y en caso de Alfor One es robar el One hola Flopica hola André pero eso independientemente de lo que haga el cuerpo de Alfor One o sea, no es como que lo controle desde otro cuerpo sino que es como si el don tuviera vida propia gracias a la voluntad de su antecesor en pocas palabras un embole y ahora que Alfor One tomó el control usó un nuevo don con el que intentó atravesar Izuku pero Baku inconscientemente se sacrifica y muere bueno, no sé eso fue esto, la neta yo sí dije si se mueve el Baku va a ser de los mejores animes a la rionga qué buen final de personaje todo el chico haciéndole bullying su muerte fue súper honorable, güey este dando su vida por su amigo, güey que parece que no quería qué buen personaje qué buen final sería y de repente no, resulta que hay una persona que extrañamente tiene el poder de vivir a Baku ya, ya ya, la verdad, ya ya, sí, ya ya, la verdad, güey te apuesto, güey, ahorita le piqué al Deku le cortó los brazos resulta que hay una persona que tiene el poder de degenerar vasos ya, 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 ya sí, ya lo que quieres a la verga lo que quieres a la verga se muere solo quedó inconsciente luego al for one intentó ahora sí que sí robar el one for all pero justo Deku cuenta con la suerte del protagonista así que lo defiende los antecesores del one for all porque no lo consigue y debido a todo el daño que llegará aquí sufrió quedó ahí todo tieso y chamuscado color humilde sin poder moverse pero justo llegó Maquia con la liga para ahora enfrentar ellos a los héroes y mientras llegará que se regeneraba a cámara lenta Dabby decidió actuar y reveló un montón de cosas por un lado ¿se acuerdan que dije que Endeavor tenía un hijo muerto? bueno, resulta que no está tan muerto que digamos sino que es Dabby quien en realidad se llama Touya y sí expuso a su propio padre con todo lo que lo hizo sufrir diciendo que fue el primer hijo que salió a raíz de un matrimonio arreglado porque Endeavor estaba encaprichado con superar a All Might así que buscó una mujer para tener hijos con ella esperando que saliera con el don de los dos padres o sea el choto pero como no era el caso de Touya por más que el don de fuego de este fuera más potente incluso que el de su propio padre cada que usaba su don su cuerpo se quemaba así que Endeavor para que no se lastimara más prefirió seguir teniendo hijos hasta que uno no le saliera fallido pero Touya queriendo la aprobación de su padre estuvo entrenando en secreto hasta que un día habían acordado mostrarle cuánto había mejorado pero Endeavor nunca llegó cosa que a Touya lo molestó tardó el control y causó un incendio tan fuerte que nunca lo encontraron así que lo dieron por muerto pero no se murió sino que estuvo sobreviviendo como pudo hasta ahora que está explicando todo que su padre ni siquiera fue capaz de reconocer a su propio hijo y se acuerdan que dije que se llevó a un hacker con él bueno resulta que con su ayuda estaba transmitiendo todo eso que te conté recién a todas las televisiones del país con la intención de no solo exponer a su padre sino que también de exponer la falsedad del sistema de héroes o sea que Endeavor lo dejó paralizado y si tu hijo muerto vuelve de la muerte y ni siquiera sos capaz de reconocerlo vergüenza te tendría que dar y David dijo también de que el héroe número 2 o sea Hawks en realidad se llama Keigo Takami de que es el hijo de un asesino que Endeavor arrestó muchos años atrás y que al igual que su padre este fue capaz de asesinar a gente como un villano que corría asustado como lo fue Twice y a otro héroe Beast Genies el hombre pantalón que en realidad no sino que eso fue un engaño para ganarse la confianza de los villanos porque luego se revela de que este sigue vivo y llegó para enfrentar a la liga de villanos y no solo él sino que también apareció Mirio quien al ver todo mi personaje favorito y luego se arriesgó que Eri usara su poder para devolverle el don cosa que funcionó y ahora puede volver a ser un héroe perdón 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 nunca dejaste de serlo Mirio guapo el tema es que con todo lo que se les venía encima la liga ya estaba estresadísima intentando despertar a Yigaraki para que haga algo y el hombre Iguana consiguió despertarlo pero no siendo Yigaraki sino que era el For One quien teniendo todavía el control del cuerpo de Yigaraki le dio la orden a Maquia y todos los héroes murieron bueno no porque Endegor le dio una ñapi al gigante que ayudó a que le haga efecto a la anestesia y lo mandó a mimir así que Yigaraki terminó llamando a los pocos gnomos que quedaban vivos para escapar junto a la liga de villanos y eso escaparon pero que cagón obvio tuvieron un par de bajas como Maquia quien quedó dormido o el de las bolitas que se sacrificó mientras el hombre Iguana despertaba al jefazo pero así como los villanos tuvieron sus bajas los héroes también como los que murieron cuando Yigaraki despertó los que murieron en la pelea de la mansión o como los que murieron intentando detener a Maquia bueno si murió mucha gente ¿no? pero saben quién no a la pendeja de la amiga de mi hermana le gusta el baku así dice ¿eh? así van a funar alguien funen a funen a a Wicho a Wicho Antonio por favor no debía morir una waifu pero no cualquier waifu sino que la verdadera MILF del anime Midnight no ¿por qué Midnight? ¿por qué vos? ¿por qué? ay yo pensé que estaba la estrella de fuera dije ay ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿por qué te ves tan sexy incluso al borde de la muerte? carajo el tema es que después de dicha guerra al forwano solo se quedó sin hacer nada no 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 ¿por qué cambiaba de ánimos tan de repente no? re bipolar era el tipo sino que fue el tártaro la cárcel de máxima seguridad y más protegida de todo Japón para derribar dicha seguridad como si nada liberar a todos los presos como el asesino de héroes Shizaki el caníbal muscular una waifu para que todos vayan como así nada más se murió una ¿verdad? el bakugo está bien guapo ¿verdad Flopik? no no me gusta más todo lo que la verdad este yo me acuerdo cuando cuando esto estaba en el manga no ¿cuántos se murieron? porque me acuerdo cuando estaban en el manga el Axel me decía no wey cuando llegue la guerra se van a morir todos vas a ver ya más va a quedar el Deku el Bakugo y ya wey todos se van a morir y de repente no mames se murieron dos no no estuviste llenando de hay de que se mueren todos no mames es la guerra obviamente se murió una que ni me acuerdo cómo se llama pinche madre 6 cárceles más para liberar a más presos y así crear un nuevo ejército de villanos y a alguno de estos Alpha One personalmente les pidió que vayan a atrapar a Izuku y se lo lleven con vida para luego en una nueva base dejar descansando el cuerpo de Yigaraki el tiempo que faltaba para que su cuerpo termine de adaptarse a sus nuevos poderes mientras que por otro lado 3 días después en el hospital ya todos los que salieron heridos parecían ya no estar tan mal heridos Bakugo despertó como si nada Gran Torino estaba internado pero parece que sobrevivirá a Izawa le falta una pata y un ojo pero sigue con vida en Deku le estuvo llorando porque no reconoció a su hijo muerto que en realidad no está muerto pero quien no daba señales de despertar era el prota quien resulta que estaba en una reunión con los antecesores que le dijeron que tuvieras la oportunidad de matar a Yigaraki ¿lo harías? no bueno está bien bueno fue un poquito más extenso pero sí pero ese sería el resumen resulta que Deku quiere salvar a Yigaraki ¿qué? pasa que cuando Alpha One vio a Yigaraki como un niño asustado así que dice que lo quiere ayudar y por otro lado House y el hombre pantalón estuvieron haciendo preguntas sobre el One for All y por qué es que Yigaraki el Deku es como el AMLO acá abrazos no balazos ahora el Deku falta que diga no por eso yo siempre voy a confiar en la 4T no mami aquí quiere a Izuku así que no les quedó otro que contarlo y bueno ahora los tres primeros héroes junto a All Might trabajarían en conjunto para ayudar a proteger a Izuku mientras que al mismo tiempo buscan a Alpha One a Yigaraki a la liga y todos simultáneamente que arrestan de nuevo a los presos fugados en la ciudad la cual se volvió un caos porque después de que Davi haya expuesto a los héroes estos perdieron la confianza en todos los héroes al punto de que algunos hasta se retiraron empezaron a maltratar a los pocos héroes que seguían trabajando y terminaron revelándose en grupos para defenderse a sí mismo volviendo el país en una anarquía mientras tanto Izuku después de despertar y ver todo el panorama sintiéndose responsable dejó la UA le dejó una carta a cada uno de su clase explicándoles todo sobre el One for All y que no quiere ponerlos en peligro así que decidió irse a la ciudad después de recibir la capa de Gran Torino unos brazaletes que soportan el 100% del One for All que trajo All Might de Estados Unidos algo así como lo que Melissa le había dado en la película de Two Heroes Two Heroes va tremendo mi inglés y empezó a actuar por su propia cuenta junto a All Might quien ahora tiene un batimóvil y los otros tres héroes que estarían al pendiente de él todo el tiempo y se puso también a arrestar a los villanos y mientras la ciudad era consumida más y más por el caos Deku se cruzó con unos cuantos villanos a los cuales arrestó se enfrentó con Muscular al cual también arrestó esta vez sin problemas y fue despertando nuevos dones ahí se aparecen a mí de los antiguistos accesores como el de la maestra de All Might que le permite flotar en el aire uno que genera una especie de nube púrpura que usa para camuflarse una especie de sentido arácnido que le avisa con un dolor de cabeza cuando algo malo está por pasar que eso sumado al látigo negro con el que se mueve entre los edificios ese Spiderman wey creo que se nota mucho la inspiración ¿no? y por último despertó un don llamado Fajín que básicamente le permite acumular energía cinética cuando repite un mismo movimiento una y otra vez para liberarla más tarde con una explosiva velocidad y potencia que eso sumado a la fuerza del One for All ya te haces una idea lo todavía más roto que está este botija ¿no? pero a medida que pasaban los días al ver el estado en el que estaba la ciudad y como la gente ahora parece no estar a favor de los héroes poco a poco el brillo de sus ojos se iba perdiendo hasta que un día yo quería que se hiciera villano yo la neta la neta hubiera esto bien chingón que se hiciera villano que dijera así los pinches héroes valen pura verga la neta lo voy a matar a todos y los empieza a matar a todos los pinches son unos pendejos a la verga no sirven para nada pendejos y se vuelve a pinche loco y todos no que pedo que pedo y al final todos sus amigos se pelean contra él y terminen todos muertos acá wey y de repente se arrepienta y se suicida y acá no mames que hice y se me suicida se cruzó con uno de los asesinos que al for one mandó a atraparlo Lady Nagan que así como la ves toda waifu con buenas curvas y todo trae rifle o sea su brazo es un puto francotirador quien anteriormente era una heroína que trabajaba para la seguridad social al igual que House pero una vez se enteró de lo corrupto que es el sistema mató al jefe la inculparon por traidor arrestándola al for one la liberó y pidió que atrape Izuku recibió un nuevo don que le permite caminar en el aire y se llevó con ella al chisaki para reconocer fácilmente su objetivo con la excusa de que si la ayuda lo llevaría a ver a su viejo pero bueno como te conté recién Izuku ahora está rotísimo así que la derrotó sin problemas y ella al ver que el prota parece ser tan honesto pensó que él es uno de los héroes que Japón había perdido al igual que pensaba el asesino de héroes así que decidió traicionar a al for one para trabajar con él pero que te cuento que justo el don que este le había regalado iba con un virus instalado que detectaría automáticamente cuando ésta la traiciona para hacerla explotar y muere no sin antes decirle a él y a los héroes que llegaron después que debía llevarlo a una mansión abandonada en el bosque así que se pusieron a las pilas fueron al bosque pero no había nadie de hecho al for one ya estaba esperándolos porque se enteró de que ella lo traicionó así que dejó una grabación diciendo que ya no va atrás de All Might sino que le dijo a Deku que ahora él es el siguiente como burla lo que le dijo All Might cuando se retiró y todos estos acontecimientos al prota poco a poco lo estaban consumiendo cada vez más y más al punto de que se alejó incluso de su propio maestro All Might con una mirada triste derrotaba a los villanos en cuestión de segundos salvaba a otras personas que eran acosadas por verse como monstruos y hasta él mismo era maltratado porque al tener varios dones todos creían que trabajaba con all for one así que cada vez se deprimía más ya no comía no hablaba con nadie apenas dormía en resumen se está volviendo cada vez más seinen sin mencionar también la carga que tiene con el one for all porque resulta que en la reunión que tuvo con los antecesores estos le dijeron que él es el último sucesor porque resulta que el one for all necesita un recipiente sin un don previo o sea que no tuvieron un don antes y como cada vez estaban haciendo menos personas sin dones iba a ser muy complicado conseguir a otro sucesor el caso es que un día se cruzó con otro de los asesinos que all for one había mandado atrás de él un titiritero que usaba a personas vivas como escudo al cual no podía atacar sin herir a inocentes por lo que el prota estaba jodido si no fuera porque justo llegaron todos sus compañeros de la UA a ayudarlo derrotando al titiritero y para tratar de convencerlo de que vuelva de que tiene el permiso del director para que regrese a la academia pero el prota dice que no a lo que sus compañeros usaron sus dones para intentar retenerlo pero el prota seguía diciendo que no a lo que sus compañeros se volvieron más bruscos todavía a lo que el prota se... y de repente los mató y de repente el deck como no sabía su pinche nivel de poder mató a la verga a todos no mames estaría bien chingado y ella diciendo que no mientras que al mismo tiempo intentaba escapar hasta que en un momento después de que esto lo recordaran todas las cosas que vivieron juntos se besan se besan acá llegó el turno de Bakugo de convencerlo y este se disculpó por como lo trató todo se saca el pito y le dice si regresas es tuyo regrese al Bakugo como regresa al Bakugo y le dice si la chupas es tuyo a su vida diciendo que era debido a que le costaba aceptar que el pareciera que era que suya un sinundón y que por eso prefirió hacerle bullying en vez de seguir tratándolo como amigo pero que disculpa de mi... y su concepto si lo hizo entrar en razón claro todo porque se lo... ay si se desmayó en sus brazos ay si po... ay si ay ay pobrecito ay 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 ayúdame me voy a caer agárame y así no mames nada el corazón me chipean un chico hasta parecen parece que hasta lo hacen adrede los que hacen el anime lo dijo la rubia tóxica ¿no? ay a ver bésense el tema es que de ahí se llevaron a Izuku a la UA la cual pasó de ser una simple academia de héroes a un refugio de máxima seguridad antivillanos donde al mínimo intento de entrar por la fuerza se activarían mecanismos de emergencia que moverían a todas las personas bajo tierra hasta otra academia es sorprendente como una academia tiene más seguridad que la cárcel de máxima seguridad del país ¿no? pero como que nadie estaba contento con la idea de tener a Izuku ahí porque con los rumores se enteraron de que es a él a quien Shigaraki está buscando así que le echaron parte de la culpa de que la ciudad se haya ido al carajo pero después de un emotivo discurso de Uraraka que decía que él también era una persona que es un héroe que está intentando cargar con toda la responsabilidad del solo sin descanso sin amigos pero mírenlo en el estado en que se encuentra nos vale verga pendeja que se vaya la verga por dios déjenlo dormir al menos y después de que una especie de señorita coneja que su oraki verga hay muchos furros dejó una cabeza en tu furro ahí finalmente lo aceptaron y el prota después de como un mes creo finalmente pudo descansar tranquilo obvio quedó medio traumadito porque ni bien lo despertaron ya quería irse a las piñas pero no pasó nada por otro lado All Might había ido a ver la estatua que le habían hecho en su honor un poquito egocéntrico si me lo decís a mí pero bueno el caso es que ahí se encontró con Stein quien le dijo que ya no parecía ser All Might que el que se haya retirado no significaba que tenía que dejar de ser un símbolo y lo va a estar esperando para enfrentarlo cuando se ponga los pantalones y le dio una memoria que contenía información del tártaro o sea de la cárcel la cual mostraba como All For One y Shigaraki habían planeado su escape mediante unas ondas de radio que solo ellos dos podían entender las cuales cuando el tártaro consiguió descifrarla ya era muy tarde porque justo llegó y hizo bosta a todo el lugar pero de esa conversación que tuvieron sacaron algo mucho muy importante que el proceso evolutivo de Shigaraki sería completado en cuestión de 38 días ¿y cuánto tiempo pasó desde que All For One puso a descansar a Shigaraki? 35 días lo que significa que quedan solo 3 días para que Shigaraki renazca cosa que es tremenda cagada porque All For One lo que busca con eso no es solo que Shigaraki tenga un cuerpo lo suficientemente poderoso para robar el One For All sino que busca controlar su cuerpo completamente porque su cuerpo original no puede seguir vivo sin estar conectado a máquinas así que quiere seguir viviendo en otro cuerpo y bueno los héroes sabiendo eso obvio pidieron ayuda a otros países como Estados Unidos pero estos dijeron que no es re complicado mandarles apoyo de un día para el otro pero igual les recabió porque ya estaba la heroína número uno de Estados Unidos yendo por su propia cuenta junto a otros héroes más ¿y quién es? solo porque All Might se lo pidió y es ¿cómo es como un All Might mujer? no mames es la novia del All Might güey su pinche madre esta es la señorita All Might no Star and Stripe bueno parecido pero ahí termina la temporada así que si queremos saber qué pasa después de eso hay que esperar a la séptima temporada que creo que ya casi está por terminarse la nieve ya ya va a salir no qué z z z ay kiyan si ya va a salir cuándo sale la séptima temporada temporada 7 trailer mira hay un trailer güey a ver a ver como les gusta ver los animes en español o en japonés doblados así en japonés también está en español me cuesta mucho ver de animes en japonés me cuesta mucho me quedo dormido no sé no sé qué pasa de buenos no sé qué se debe pero siempre que un anime japonés me duermo o sea me quedo bien que toma la verdad y como que no de repente me pierdo y me voy a la chingada me da flojera leer también también yo la verdad y un doblaje todo feo ay no japonés y español por ejemplo yo el de que mechó no iba yo no lo vi hasta que salió en netflix ya doblado la verdad yo no vi la última temporada de que mechó cuando pelea con el pato sps y su pinche manera hasta que salió doblado y decía papu y hasta que vi que salió doblado y el chavito de se dice papu qué pasó papu lo que muy fresas haciéndose a hablar habló el chavito ahí del que pasó mi papu no le digas así huella no lo voy a ver y no vivo yo creo que no hay que mirar y cráneo sólo que te quito para la guerra de la muerte rosa que le diga el chavito ahí y No entendí nada. No entendí nada. ¿Cuándo salí? 29 a huevo no se fue la brega